¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, les comento que el día de hoy todos mis compañeros y yo nos vamos a la laguna de Mojanda. Ellos ya están esperando en el trabajo, nos vamos a reunir todos para irnos, para dirigirnos hacia allá. Así que acompáñenme en este video. Y bueno, aquí están los chicos, miren, ahí está Jacobo, Irvin, Bayro y Vivi. Y ya estamos listos para irnos mojando. ¡No! ¡No te estoy grita! Bueno, ya nos estamos yendo, estamos alisando todas las cosas, miren, ahí está Irvin. Estamos de salida. Y también está Janne. Y estamos subiendo todas las cositas que tenemos por aquí. Una vez que terminamos de subir todas las cosas que íbamos a necesitar allá, pasamos por el mercado para comprar alimentos y de esa manera cocinar en la laguna de Mojanda. Cuando terminamos de comprar todo lo que necesitábamos, nos dirigimos ya hacia la laguna de Mojanda. Nos dividimos en dos grupos. El primero de Janelys, Irvin, Dayanita y yo. El segundo de Marquitos, Jacobo, Viviana, Bayron y dos amigos invitados. Y después de un largo recorrido, por fin llegamos hacia la laguna de Mojanda. Ustedes aquí pueden ver lo hermoso que es este paisaje con su laguna y sus montañas. Miren qué preciosidad. Al llegar al lugar ya nos encontramos con los demás chicos y ellos ya estaban ahí disfrutando del paisaje. Ahí están todos los chicos. Y una vez que estábamos todos los chicos, nos pusimos de acuerdo para poder preparar los alimentos que llevamos para cocinar. Pero antes de eso, nos pusimos a celebrar el cumpleaños de un compañero. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Josque! ¡Cumpleaños! Y luego de cantarle el feliz cumpleaños, pedimos que muerda el pastel. ¡No! Yo no me voy a poner. Poquita, es que para qué guarden para todo. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para qué es eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para un chocolate! ¿Por qué le gusta? Por el color. Por el color de él. ¿Por qué te gusta el chocolate? Sí, me encanta. ¿Y las fresas también? También. ¿Qué más le encanta? ¡A la de Jamie! ¡A la de Jamie! Aquí Dayanita empezó a repartir el pastel y bueno yo me acerqué al Irving para preguntarle a Cuantos años cumple Después de esa pequeña celebración Aquí ya todos nos pusimos a preparar los alimentos que trajimos Y pues todos nos echaron una manito Todos colaboraron Unos prendieron la candela Otros brillaron el pollo Otros cocinaron la papa En fin, todos ayudamos para poder comer Y mientras preparábamos los alimentos Algunas presas de pollo ya estaban Entonces algunos de los chicos decidieron ya comer Porque ya se morían del hambre Miren nada más, ellos ya se estaban sirviendo Y por otro lado acá también seguían cocinándose algunas papitas Y friéndose el resto de pollo que nos hacía falta Así empezamos a compartir los alimentos Por acá pueden ver que empezamos a tomar colita Porque nos daba mucha sed Y cuando casi ya terminamos de asar Y de freír todas las presas de pollo Aquí ya nos sentamos para poder servirnos la comida El resto de chicos que hacíamos falta Y una vez que terminamos de comer Ya nos quedamos todos los chicos ahí Conversando de la vida Disfrutando de este hermoso paisaje Riendonos, haciendo chistes Y muchas cosas más Y chicos, así de esta manera Pasamos el día de hoy Fue un día muy espectacular Ya que jugamos, nos divertimos Cocinamos, comimos Hicimos de todo Y luego de preparar todos los alimentos Finalmente nosotros cogimos toda la basurita Y dejamos apagando la fogata Bueno chicos, miren Ahorita ya terminamos de comer Ahí están los chicos Están riendo Se están calentándose un poquito en la fogata Y pues la verdad es que nos pasamos bien chévere aquí Cocinamos, preparamos Ya comimos Hicimos de todo Nos inventamos la manera de preparar los alimentos Pero lo hicimos Miren nada más este paisaje Ya empezó a ser frío Chicos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chao 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 No, es Gracias.